Antes de comenzar con el video te invito a que dejes tu poderosísimo like, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que cualquier video que yo suba pueda ser de los primeros en verlo. También te recuerdo que puedes utilizar el código ARTHURCASTLE en la tienda de Fortnite para cualquier compra que hagas me puede dar muchísimo a mi y a mi canal. No olvides que hay un sorteo activo en el canal por pavos en Fortnite y si quieres participar la información estará en la descripción. Ahora sí, pasemos con el video. La invasión de cubos de Kevin y el plan secreto de la Dr. Sloan sigue en su curso. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, estamos en un nuevo video para el canal. El día de hoy como ya lo han visto en el título del video vamos a hablar sobre el inminente plan secreto de la Dr. Sloan el cual hasta ahora ha sido eso mismo, un secreto. Pero que intentaremos teorizar un poco además de que seguiremos sus movimientos en el mapa y en un momento se los voy a explicar. Por otro lado hablaremos sobre la inminente invasión de cubos de Kevin en el mapa, la cual sigue avanzando y avanzando y contaminando mucha parte del mapa de Fortnite. De la cual también hablaremos a continuación. Empecemos hablando rápidamente sobre este plan de la Dr. Sloan. Ya hablamos en un video anteriormente sobre esto y es que la Dr. Sloan aparentemente se encontraba en el mapa de Fortnite junto con algunos guardias de la OI que lograron sobrevivir de la explosión de la nave nodriza. En un principio la Dr. Sloan se encontraba en un campamento un poco alejado del centro del mapa de Fortnite, un campamento totalmente improvisado donde vivía la Dr. Sloan y habitaba supuestamente. Después se empezó a mover por el mapa de Fortnite siguiendo una ruta en la cual ya hemos llegado al día de hoy que se encuentra cerca de albercas adormecidas, cerca de este mini puente que conecta albercas adormecidas y la pequeña cabaña del lago. Pues bien, sabemos que apenas nos acerquemos a la Dr. Sloan, ella junto con los guardias de la OI nos empezarán a disparar. Y esto pues diríamos por qué, o sea, por qué la Dr. Sloan nos empezaría a disparar si somos habitantes del mapa de Fortnite. Esto en primera cuestión es bastante extraño, que a simple vista que nos empiecen a ver, que nos detecten, nos empiecen a disparar. Y no solo eso, sino que la Dr. Sloan además de que nos empieza a disparar con la AUG mítica que esta arma, cuando la logramos matar, la podemos obtener que está demasiado chetada. Empieza a crear copias de ella para que también nos empiecen a disparar. Esto pues claramente como un método de defensa, como un método de ataque, para evitar que la eliminemos tan rápido. Pero esto es bastante extraño, por qué la Dr. Sloan, un personaje que siempre se ha visto como la buena de la historia. Que pues bueno, después de la traición en el evento final de Operación Skyfire, ya muchos no estamos seguros de eso. Pero por qué este personaje que según sería bueno, apenas nos detecte en el mapa de Fortnite, nos empiece a disparar hasta matarnos, junto con los guardias de la orden imaginada. Pues bien, no sabemos hasta qué punto va a llegar, yo creo que posiblemente esté siguiendo una ruta para llegar al centro del mapa de Fortnite. Y posiblemente quiera conectarse a algunos de los cubos de Kevin que hay en el mapa de Fortnite. Seguramente la Dr. Sloan tiene un plan entre manos, esto es ya un hecho. La Dr. Sloan siempre ha tenido un plan para las cosas que se aproximan en Fortnite. Tuvo un plan para los aliens, tuvo un plan para la nave nodriza, la hizo explotar. Pero al parecer no tenía un plan contra los cubos de Kevin. ¿O sí? No sabemos realmente si la Dr. Sloan ya tenía previsto que alguna cosa cayera de la nave nodriza. Realmente en el evento final ella se vio sorprendida al ver al cubo de Kevin de nuevo. Pero tal vez en este momento ella empezó a ingeniar un plan. Pues sabía que si la explotaba, claramente este cubo junto con los muchísimos demás cubos que vimos en la nave, iban a quedar en el mapa. Entonces tal vez la Dr. Sloan empezó a idear un plan. Y la teoría que yo tengo y que ya la he comentado en el anterior videos, es que la Dr. Sloan que se encuentra actualmente en el mapa, no es la Dr. Sloan original. Es simplemente una copia que se generó cuando ella se metió en el bucle. Ella actualmente se encuentra en las oficinas secretas de la Orden Imaginada que están fuera de la realidad de Fortnite. Y desde ahí está controlando a su copia dentro del mapa y a los demás guardias de la Orden Imaginada. Ella claramente no se iba a arriesgar a quedarse dentro del mapa de Fortnite. Pero también abordando la teoría de que estamos en una copia de la realidad cero. O sea que realmente el mapa en el que estamos actualmente es una copia de la verdadera realidad que quedó destruida después de la caída de la nave nodriza. Pero bueno, esa es otra teoría. Suponiendo nada más que la Dr. Sloan realmente esté fuera del bucle y que la que podemos ver actualmente en el mapa es una copia de ella, tendríamos ya que tener en cuenta que claramente la Dr. Sloan ya tiene un plan secreto entre mangas. Ya está ingeniándose algo para resolver todos los problemas que ella misma causó con la destrucción de la nave nodriza. Ustedes díganme qué tienen en mente. ¿Creen que la Dr. Sloan que podemos ver en el mapa como están viendo en pantalla ¿Es la verdadera Dr. Sloan o realmente es una copia que ella generó cuando se metió dentro del bucle? Pero cuando ella se fue, antes de que la nave nodriza lograra caer en el mapa, obviamente ella no se iba a arriesgar, prefirió dejar una copia de ella misma para vigilar todo lo que pasa en Fortnite. Ustedes déjenme sus historiores acá abajito en los comentarios y las estaré leyendo. Y pasando al segundo tema, la invasión de cubos de Kevin. Esto claramente ya empezó desde el primer día en el cual los cubos se empezaron a mover. Después pudimos ver que los cubos se fueron multiplicando pues tuvieron alguna especie de conexión con el cubo dorado el cual les transmitía energía para crear seis nuevos cubos de Kevin. Y así lo ha estado haciendo. Han estado multiplicándose los cubos de Kevin en el mapa. Y cada vez que avanzan, empiezan a dejar como una especie de contaminación naranja que se puede ver plasmada en el mapa de Fortnite. Entonces, si los cubos siguen teniendo estas rutas, en algún momento van a terminar por contaminar todo el mapa de Fortnite. Y esto también ya lo he hablado en anteriores ocasiones. Yo creo que para Fortnite Mars 2021, que prácticamente ya es en unos 26, 25 días, cuando se aproxima Halloween, el mapa estará totalmente contaminado de los cubos de Kevin. Y tendremos alguna especie de evento especial, ya sea con la reina, que es la nueva villana de la historia de Fortnite, la cual pudimos escuchar en el tráiler del pase de batalla. O la nueva opción, que podría ser la nueva skin que salió hace dos días en la tienda de Fortnite, la cual se llama Geométrico. Una skin que está formada a base de cubos de Kevin, el cual en su descripción tenía algo similar a Alimentate de este increíble poder. Dejándonos las cosas en claro, que tal vez este skin podría ser más que una skin, podría ser un personaje que podríamos ver en Fortnite Mars 2021. Tal vez como un sublíder, tal vez como una especie de soldado dentro del ejército de cubos de Kevin, no lo sabemos. Mi teoría es que si ya sabemos que reina, que así se hace llamar la nueva villana, la cual como les digo pudimos ver en el tráiler del pase de batalla, y que hasta el momento sigue siendo un personaje misterioso, tal vez este personaje llamado Geométrico, le sirva a esta nueva villana, sea como un súbdito de ella. Él sigue sus órdenes, y tal vez los podamos ver tanto a reina, y a esta nueva skin llamada Geométrico, en el Fortnite Mars 2021, que como les digo, ya está muy próximo a suceder. Y de igual manera, si ustedes tienen una teoría, me la pueden dejar aquí abajito en los comentarios, y estaré leyendo todas y las estaré respondiendo. La historia de Fortnite está avanzando bastante lento, a decir verdad, pero de cierta manera también está siendo bastante interesante, lo que podría suceder en los próximos días, o en Fortnite Mars 2021. Pero bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado muchísimo, si así no olviden dejar su like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones, para que cada vez que yo suba un video, ustedes puedan ser los primeros en verlo. Tampoco olviden que me pueden apoyar mucho, usando mi código ArturCastro, en la tienda de Fortnite, como estarán viendo en pantalla, para cualquier compra que hagan, específicamente, van a salir muchas nuevas skins de Halloween, entonces, me apoyarán muchísimo, pues me pueden mandar alguna captura, a Twitter, a Instagram, y ahí los estaré saludando. Yo soy Artur Castle, y nos veremos en un próximo video, de Fortnite temporada 8, cúbico. ¡Suscríbete al canal!